¡Muy buenas! Vamos con otro vídeo de Resident Evil 3 y esta vez nos toca resolver este puzzle que tenemos entre manos. Aquí tenemos tres cuadros y tenemos que conseguir que el cuadro del medio nos den exactamente las 12, la misma hora que el de la izquierda y el de la derecha. Hay que tener en cuenta que la hora que aparece en el cuadro del medio es aleatoria, así que no tengo una forma exacta de mostrarles como se hace, pero si evidentemente les puedo comentar lo que tienen que hacer. Tienen que colocar las bolas de tal manera que no sume y no reste horas, es decir, si colocan la bola de cristal en el cuadro de la izquierda restará una hora. Si lo hacen con la obsidiana restará dos horas y si lo hacen con la de ámbar restará tres horas. Si colocan la bola de cristal en el cuadro del medio nos sumará una hora, si colocan la obsidiana nos sumará dos horas y si colocan la de ámbar nos sumará tres horas. Y si lo hacen en el cuadro de la derecha con la bola de cristal nos suma dos horas, con la obsidiana cuatro horas y con la de ámbar seis horas. Sabiendo esto, evidentemente, pues bueno, tienen que ir colocando las bolitas para ir sumando y restando horas No, 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 no Y una vez hayan resuelto el puzzle, ya tendrán la herramienta que les faltaba También decirles que les pondré en el apartado de descripción del juego las sumas y las restas Por si en todo caso quieren copiarlo de ahí mejor Y si en todo caso no quieren romperse la cabecita con las sumas y las restas Simplemente guarden un punto cercano y vayan cargando la partida En algún momento les parece a las 9 y poder hacerlo exactamente como en el vídeo Y también decirles que si en todo caso tienen alguna pregunta correspondiente a este vídeo O cualquier vídeo de este canal, no duden en preguntar Así que nada, esto es todo, nos vemos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo